Las ONGs Amnistía Internacional Oxfam Intermont, Greenpeace y Fundipau han denunciado la exportación ilegal de armas a Arabia Saudí. El presidente del gobierno en España, Mariano Rajoy, ha mantenido un encuentro con el príncipe Mohammed Bin Salman. Los mandatarios han firmado un contrato de venta de cinco corbetas a Riaz, junto a otros acuerdos bilaterales. Tenemos claros indicios, más bien muchos indicios, de que esa venta de corbetas se vaya a utilizar contra el bloqueo que hay ahora mismo sobre Yemen. Si esa venta se llega a realizar, caería en la ilegalidad con respecto a la ley de control de exportaciones de armas, a la ley española, la ley 53-2007, que prohíbe que se lleve, que se exporten armas a cualquier país que conculque los derechos humanos. Varias organizaciones a nivel internacional han denunciado la agresión saudí a Yemen, que se ha saldado con cientos de miles de muertos. Más del 75% de la población necesita ayuda humanitaria, más de medio millón de personas ya han fallecido. Es la mayor catástrofe humanitaria y estas armas y estas bombas que no paran de llegar. Y potencialmente estas armas de España no dejan de alimentar un conflicto. Me da igual que tengan F-18, que tengan carros Abrams, que tengan estas fragatas o que tengan lo que tengan. El ejército saudí es un ejército muy, muy débil. Hombre, si no han podido ganar la guerra en el Yemen, pues calcule usted si van siquiera a intentar otra cosa. Por otra parte, el heredero del país árabe ha sido recibido por el rey Felipe VI. Ambos se han encontrado tras no haber coincidido en la visita oficial que el monarca español realizó a su país el año pasado. Es una vergüenza para la diplomacia española, pero mucho me temo que como los negocios son los negocios y como desde el primer momento en que se restauró la monarquía en España, la casa saudí ha estado apoyando al régimen español, pues bueno, pues digamos que era de esperar, ¿no? Es decir, no es algo nuevo. Los negocios entre las casas reales española y saudí y entre el régimen español y el régimen saudí han sido constantes en los 35 años. Mohamed Bin Salman ha concluido su gira por los países que son sus principales socios. Varios estados, entre ellos España, han vendido armamento a los saudíes que en marzo de 2015 iniciaron su violento ataque contra Yemen. Alejandro Melgares, HispanTV, Madrid.